¿Te van a destinar a otro sitio? Pues sí, creo que me tengo que ir a la capital. Pero bueno, al menos podré quedarme aquí en casa. Ya basta, no podemos seguir de este modo, ¿eh? Señores, ha llegado el momento. Preparaos. De verdad, no me gusta abandonar el barco cuando se está hundiendo. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Te recuerdo que es mi hermano. Y también es mi amigo, ¿vale? Tío, tío, espera. Es Mario, creo que ha tenido un infarto. ¿Cómo? ¿Dónde está? Está arriba con un compañero, ya hemos llamado a la ambulancia, vamos. De la gente que aporta, Mario ha dado un infarto. Si me hice policía precisamente fue para que las cosas estuvieran en su sitio. Y así debe ser. Hemos tomado la decisión y vamos a cumplir. Muy bien. Una bonita decisión lo de hacer una manifestación ilegal. Pues me parece perfecto, pero cuando necesitéis ayuda no podréis conmigo, ¿quieres? No se cierra, no se cierra, no se cierra, no se cierra. Pero tú, de verdad, aquí nadie va a calentar a nadie, ¿vale? Oye, le estás cerrando, ¿eh? ¿Qué viene ahora? No sé, desde que le han asignado al nuevo grupo, me encuentro algo distante. Echando la vista atrás. ¡Diego! 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 ¿Qué haces? ¡Diego! 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 Enemigo sin querer, y con el corazón lleno de tristeza se repite una y otra vez. Enemigo sin querer, y con el corazón lleno de tristeza se repite una y otra vez.